Música Los clubes han sido, desde nuestra visión, la verdadera política de estado deportiva y cultural porque ante la ausencia del estado fueron los clubes los que tomaron ese lugar. El tema de la tarifa social nos está matando hoy en día, el tema de la luz, del agua, del gas. Me parece que es contradecir toda una historia de un país respecto a las políticas con los clubes. Por eso nosotros nos negamos a convertirnos en sociedades anónimas. Cuando vienen a jugar los domingos, ahí viven y no vienen 5.000. Y la verdad, tenemos ejemplos de clubes que pagaban 7.000 pesos de gases, fueron hace 5.000. Contame. Bueno, el Club de Octubre es un club acá, en el barrio de Quilmes Oeste, un club importante en la zona, un club con mucha historia, fundado en junio de 1940. Ya tiene una historia vasta en Quilmes. El Club Santa María es un club de barrio, del barrio Monte Chingolo, de la luz este. Y dice caer el cielo, rompí todos los vientos. El Club Sol de Bernal se fundó en el año 1975. No teníamos lugar físico para tener. Bueno, lo unimos acá. Y bueno, hace 3 años estamos acá. Estamos en Quilmes. Este barrio se llama La Colonia. Es uno de los barrios más emblemáticos de nuestra localidad. Este es un club que se fundó el 10 de junio de 1940. El Club Alsina años anteriores, el Club Tucumán también. Es decir, son de la misma época, florecieron en los años 40. Los clubes son mucho más que estructuras que se dedican al deporte. En ese sentido, me parece que los clubes, además de toda esa cuestión social y de esa cuestión deportiva, como te señalaba recién, representan la identidad del barrio. Hoy lo que estamos sufriendo, el tema principal, es el tarifazo. Con estas medidas y estos aumentos, tenemos miedo que los clubes empiecen a cerrar ya. Y está medio bastante complicado el tema. Por ejemplo, nosotros con el tema de la luz, que es lo más complicado. Nosotros vivimos de los alquileres de la cancha. Y en invierno prácticamente el club no se puede alquilar. Porque llueve, se embarra, es una zona inundable. Un micro hoy en día para transportar a los chicos está a 2.000 pesos. Y vos a veces los domingos haces 1.500 de ganancia. De ganancia no, porque todo para el micro le pones. El alquiler de la cancha no te conviene porque la luz se fue a las nubes. Está apagando todos los meses. Antes lo pagaban un mes, ahora lo pagás en un mes. Dos meses, un mes. El agua también. Tenemos problemas con el agua. Tenemos una deuda de 9.000 pesos de agua hoy en día. ¿Cuánto pagabas vos en los distintos servicios? O cuánto pagabas vos, cuánto pagaba el club antes del tarifazo y ahora? Mirá, lo que es el tema de luz, siempre estamos hablando en promedio, ¿no? En promedio veníamos pagando 1.800 y nos llevó una factura de 10.000 a 11.500 pesos. De lo que es el gas... Pagabas 1.800 y te vino... 11.500. O sea, 1.000 por 1.000. 1.000 por ciento. Lo que es el gas, ahí fue bastante más. Veníamos pagando también promedio de 2.800 pesos, 1.500. Y si nosotros sacamos el valor por metro cúbico, porque no es justo cuando se van a... Sale la cautelar, no nos llevó la factura del mayor caudal, cuando se es en pleno agosto, agosto, julio. Pero si sacamos el cálculo de ese valor, nos vendieron una factura de 28.000 pesos. De 2.800 a 1.500, una factura de 28.000. 1.000 por 1.000 también. 1.000 por 1.000. Ese dinero que hoy es el que... Con el cual ponemos una puerta, arreglamos un vestuario, pintamos, bueno, vemos las modificaciones que venimos realizando, hoy se los llevarían las empresas de servicio. Siempre pongo el ejemplo del club cooperario, que es de 19.000 a 104.000 pesos. Y después las actividades, irlas achicando, porque los clubes no se amortizan con una cuota social.